La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, VPD, inició este martes 14 una nueva intervención en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío, Antioquia, para la recuperación de más de un centenar de cuerpos no identificados que podrían corresponder a víctimas de desaparición del conflicto armado. En la primera jornada de esta acción humanitaria, que se extenderá hasta el 26 de septiembre, la UPVD recuperó cinco cuerpos, entre ellos el de una víctima que por sus características podría corresponder a una menor de edad entre 14 y 17 años. Para agilizar la identificación de los cuerpos recuperados, el equipo interdisciplinario de la Unidad de Búsqueda documentará los hallazgos forenses. En febrero de 2021, la UPVD protegió y reubicó 416 cuerpos que se encontraban en riesgo de desaparición, por la forma en la que permanecían almacenados en el cementerio La Dolorosa. Asimismo, en una segunda acción humanitaria, en abril, la Unidad de Búsqueda recuperó 43 cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su correspondiente identificación. El cementerio La Dolorosa de Puerto Berribo, Antioquia, fue cobijado con medidas cautelares de la JEP por solicitud del MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.